El principal detonante de la crisis en Ucrania que amenaza con una posible invasión rusa fue expuesto nuevamente este lunes. El presidente ucraniano, reunido con el canciller alemán, remarcó que su país apuesta a ser miembro de la OTAN, algo que Rusia busca evitar a toda costa. Nos gustaría ser miembros de la OTAN, garantizaría nuestra seguridad, nuestra soberanía territorial. Aún así, el canciller ruso aconsejó al presidente Vladimir Putin mantener la ventana de diálogo abierta, a pesar del rechazo de Occidente y la OTAN a la demanda hecha por Moscú. Por supuesto, no deberían continuar interminablemente, pero en esta etapa propondría continuar e incrementar las conversaciones. Las declaraciones tienen lugar tras una llamada telefónica sostenida el sábado entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso. Biden advirtió una vez más a Putin que Estados Unidos y sus aliados europeos tomarán acciones decisivas si autoriza una nueva agresión a la soberanía ucraniana. El mandatario también recalcó su apoyo a la diplomacia para aliviar las tensiones. Washington no descarta que Putin autorice una invasión antes del cierre de las Olimpiadas en Beijing, porque insistieron en llamar a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania a abandonar ese país lo antes posible. La Casa Blanca remarcó este lunes que la vía diplomática sigue siendo la mejor opción. De hecho, el presidente Joe Biden habló sobre estos esfuerzos en una llamada telefónica este lunes con el primer ministro de Reino Unido. Por otro lado, desde el Pentágono alertaron que en las últimas 48 horas más capacidades militares rusas han sido agregadas a la frontera con Ucrania. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voceamérica.